Con esa nueva opción que tenemos ahora realmente se me hace muchísimo más fácil estar programando a mis concretos. ¿Por qué? Porque anteriormente lo estaba manejando por llamada y pues puede que en su debido momento aquí en la obra esté uno ocupado en comité o esté, no sé, resolviendo diferentes. Entonces hay ciertos momentos que me sucedió que no podía contestar y no podía programar. Con el portal la facilidad que tengo es que yo ya estoy programando prácticamente a la hora que yo quiero programar y pues usualmente no sé, como unos cinco días antes estoy programando la de la semana. Entonces para mí realmente eso ha sido muy, muy útil y me ha durado muchísimo tiempo.